¿Cree usted en los exorcismos? Aquí le cuento que Venezuela será sede de una asamblea de exorcistas. Esta primera asamblea está contemplada que se realice del 15 al 18 de febrero en la ciudad de Guanare, Estado portuguesa, con el fin de presentar la Asociación Internacional del Sector para posteriormente crear un Colegio Nacional del Ramo. ¿Pero qué es la Asociación Internacional de Exorcistas? Es una organización católica fundada por seis sacerdotes, aunque el número de integrantes es limitada y exclusiva, para el año 2000 ya habían más de 200 incluidos. ¿Quiénes pueden integrarla? Un sacerdote que debe tener el permiso de su obispo para unirse y practicar el exorcismo que solo debe aplicarse después de un examen del paciente realizado por médicos y psicólogos. El presbítero Rogni García de la diócesis de Guasdualito solicitó a la Asociación Internacional su ingreso como socio miembro para recibir información constante que impulsará la realización de esta asamblea de exorcistas en Venezuela.